Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Aquí un rato, viniendo contigo tranquilamente. Don Alfredo, de nuevo el señor Marlaska empieza a lanzar sus miradas hacia usted, empieza a perseguirle por esa denuncia que ha puesto usted al señor Echenique por alentar la violencia, esa calaborroca en las manifestaciones a favor de Hassel, ¿no? Así es, una denuncia penal, Jesús Ángel, una denuncia penal en la cual yo firmo la denuncia y me abren una información reservada en la cual me preguntan en qué momento he puesto la denuncia, que estaba de servicio, qué tiempo he utilizado de mi servicio para poner la denuncia y en qué momento la puse. El mundo al revés, Jesús Ángel, es decir, si a los que tenemos obligación de perseguir el delito, nos abre una información reservada para tomar una declaración sobre qué tiempo de nuestro servicio hemos empleado en denunciar un presunto delincuente y aún comentando un presunto delito de odio, como dije yo, y un presunto de incitación al odio y a la violencia, es lamentable. Pero voy más allá, fíjate, ellos son muy sindicalistas, Jesús Ángel, son muy de izquierdas. Es cierto que lo dije en tu programa, fui el primer policía que puso la denuncia, pero hay que dejar claro, yo puse la denuncia en nombre de Alternativa Sindical de Policía, un sindicato policial que busca, evidentemente, la protección jurídica o laboral de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Don Alfredo, usted podría haber sido, o sea, le ha puesto en nombre de un sindicato, pero también le podría haber puesto en nombre de Alfredo Perdiguero como policía ante un delito inminente, ¿no?, del señor Lechenique. Evidente, flagrante, pero para darle más empaque, para darme, como sabe usted, la persecución que tiene contra mi persona, para darle más respaldo, si quiere usted, lo dije en nombre del sindicato, con lo cual, evidentemente, la libertad sindical que ellos tanto defienden, la libertad sindical, que tanto alaban, respaldan y amortizan económicamente, yo no la busqué, simplemente denuncié, ya digo, unos presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, y evidentemente a un presunto delincuente como tal que estaba implicado en ello. Y ya digo, simplemente di el respaldo del sindicato. Ya digo, repito, Jesús Ángel, un sindicato busca el bien jurídico, el bien laboral, las mejores condiciones laborales de los policías. Y le recuerdo que ese día hubo 25 policías heridos. Perdón, esto fue en febrero. En febrero hubo 35 policías heridos, y usted sabe las imágenes de la compañera oficial del grupo de UPR, en el cual la tiraron a un patín, la violentaron con una señal de tráfico. Es decir, yo me indigné tremendamente y como tal pusimos esta denuncia. Bien, pues como usted ha dicho, resulta que el pasado lunes 29 me sorprendo cuando viene una formación reservada y me encuentro con este hecho. Mire, Jesús Ángel, que los espectadores opinen. Usted y yo podemos opinar lo que queramos y los espectadores igual. Pero si cuando alguien que pone una denuncia penal y da cuenta a un juez porque alguien, habiendo ya altercados tremendos, habiendo caído policías heridos e incluso detenidos, el individuo este llamado Chenique dijo esto. Mi total apoyo a los jóvenes antifarcistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer de Barcelona había una puerta del sol. Le recuerdo que hubo 35 policías heridos y más de 300.000 euros en daños. Mire, Jesús Ángel, ya digo, no soy ni usted ni yo, simplemente que alguien vea si esto es normal en democracia, que alguien vea si esto es normal en un Estado social y democrático como es el español y que no vea en alguien, que alguien vea normal o anormal el que un policía como yo denuncie a este individuo. Pues ya luego usted, la Dirección General de la Policía me abre una información reservada para ver qué tiempo de mi servicio de policía uniformada he empleado en poner esta denuncia. El mundo al revés, Jesús Ángel.